Hola, futuro canadiense, está entusiasmado con las increíbles oportunidades que le esperan en el gran norte blanco. Bueno, prepárate para estar aún más emocionado, porque las puertas de inmigración de Canadá se están abriendo más. En el último sorteo de Express Entry, la friolera de 3200 candidatos afortunados obtuvieron su boleto dorado para llamar hogar a Canadá. Así es, 3.200 personas en una sola selección que están un paso más cerca de vivir el sueño canadiense. Y adivina qué. Esto es solo el comienzo, Canadá tiene la misión de dar la bienvenida a personas talentosas como usted. Estamos hablando de un número récord de sorteos este año, con miles de invitaciones para postularse y te ha enviadas. Esto significa que sus posibilidades de obtener una residencia permanente son mayores que nunca. No te pierdas esta increíble oportunidad. Si eres un trabajador calificado con experiencia valiosa, Canadá te quiere. Verifique su elegibilidad, mejore su puntaje en el sistema de clasificación integral. Sí, Ruiz. Tenemos un video sobre eso y prepárese para embarcarse en un viaje inolvidable. Imagínese vivir en un país con una educación de primer nivel, una belleza natural impresionante, un mercado laboral próspero y una comunidad cálida y acogedora. Canadá ofrece todo esto y más. Entonces, ¿a qué estás esperando? Da el salto y comienza tu aventura canadiense hoy. Recuerde, Canadá está abierto al público y estamos ansiosos por darle la bienvenida a nuestro increíble país. Canadá Central siempre está aquí para ayudarle. Visite nuestro sitio web para obtener más información. Si le gustó el video, suscríbase a nuestro canal para obtener más actualizaciones y consejos sobre inmigración.